El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en Zacatecas el apoyo a productores del campo Precios de Garantía para Granos Básicos y sostuvo que se mantendrá la política de autosuficiencia para que se produzca en México lo que se consume y no depender del extranjero. Ya hay precio de garantía para el frijol, 14.500 pesos la tonelada y lo vamos a mantener todo el tiempo y va a ir aumentando el precio de garantía para que ya no compremos frijol en el extranjero, porque se produce mucho frijol en Zacatecas, en Nayarit, en Durango, en Chihuahua, en Sinaloa, pero no alcanzamos a ser autosuficientes. En ese marco anunció que además de la venta del avión presidencial y de la flota de helicópteros que usaban funcionarios públicos, se pondrán en exhibición y venta diversas camionetas blindadas. Ya hemos hablado bastante de los programas para el bienestar del pueblo, pero ahora vengo a decirles que ya tenemos presupuesto, que no es sólo el compromiso de hacer las cosas o la voluntad de hacer las cosas, sino que ya se autorizó el presupuesto para este año y de esta manera vamos a tener los recursos para financiar el desarrollo de nuestro país.